como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo. 26 de abril de 2019. Comenzamos. La tormenta tropical Kenneth tocó tierra el jueves 25 de abril de 2019 como la segunda tormenta de categoría 4 que golpea a Mozambique en poco más de un mes. A principios de marzo, el poderoso ciclón Idai golpeó severamente al país, considerándose por los medios locales como el peor desastre que afectó al país y al hemisferio sur. El ciclón tropical Kenneth tocó tierra en la provincia de Cabo Delgado, al norte de Mozambique, con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Según los registros, esta situación de tormentas tropicales de esta categoría no se vio desde hace 60 años, afirmó un funcionario de la oficina meteorológica. Esto no tiene precedentes. Los ciclones Idai y Kenneth registraron por primera vez en la historia del país dos tormentas tropicales en una temporada, afirmaron los medios locales y autoridades. El ciclón Kenneth tocó tierra entre los distritos de Macomia y Mocimbo a la Praia, donde se registraron lluvias torrenciales e inundaciones históricas. El Instituto de Gestión de Desastres de Mozambique afirmó que más de 30.000 personas fueron evacuadas. Meteorólogos estiman que las lluvias torrenciales generen más de 500 milímetros del 24 al 30 de abril de 2019 y más de 750 milímetros en algunos lugares de Cabo Delgado. Por su parte, en las Comoras, el ciclón Kenneth provocó inundaciones históricas y al menos tres decesos, varios desaparecidos y decenas de afectados. Medios ingleses informan que la tormenta Hanna golpeará a Inglaterra con vientos de hasta 75 millas por hora durante la noche del viernes 26 de abril de 2019. Se emitieron advertencias de marejada alta para las costas. Meteorólogos ingleses afirman que el país se verá afectado por vientos de 75 millas por hora durante el fin de semana, a medida que la tormenta Hanna afecte partes del Reino Unido e Irlanda. La tormenta generará olas de hasta 32 pies de altura en las costas. Los expertos también indican que Irlanda será la más afectada por la cuarta tormenta más fuerte en lo que va del año. También se estima que el suroeste de Inglaterra y el sur de Gales se vean afectados por vientos huracanados y fuertes lluvias. La oficina meteorológica ya emitió varias advertencias. Según la oficina, esta es la primera vez que se registra una tormenta con nombre en el mes de abril desde el año 2015. Un tornado destructivo golpeó la ciudad de Ruston en el estado de Louisiana y dejó dos decesos en Estados Unidos. Varios tornados se han reportado al sur de Estados Unidos, siendo los más afectados los estados de Texas y Louisiana. El jueves 25 de abril de 2019, un tornado destructivo golpeó de forma severa la ciudad de Ruston en el estado de Louisiana, dejando dos decesos y severos daños materiales. El gobernador del estado de Louisiana declaró estado de emergencia regional a causa de los temporales, afirmaron los medios locales. Por su parte, en el condado de Irath, en el estado de Texas, se reportó tres decesos debido a las inundaciones. Vietnam rompe el récord histórico de temperatura alta de abril. Esta semana, Vietnam rompió su récord histórico nacional, llegando a los 43.4 grados centígrados, indicaron los medios locales. La comunidad de Juong Khe, en la región costera centro-norte de Vietnam, registró su récord histórico de todos los tiempos, indican los medios. Un clima inusualmente caluroso, afectó a la península de Indochina, registrando temperaturas superiores a los 37 grados, algo que no es normal antes de junio o julio, afirmaron los meteorólogos locales. Irán enfrenta la ola más severa de langostas o saltamontes en 40 años. Según informan los medios locales, el país está siendo golpeado por una ola de langostas, que de hecho es el peor visto en los últimos 40 años. Esta situación está afectando los cultivos y la seguridad alimentaria en varias zonas de la provincia costera de Ormozgan, en Irán. El enjambre de saltamontes ya afectó decenas de kilómetros de tierras de cultivo de la provincia, aunque algunos informes indican que ya han arrasado con 12.000 hectáreas de tierras de cultivo. El director del Departamento de Organización Agrícola en la provincia afirmó que la situación es muy preocupante y no se vio una situación de esta magnitud en décadas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en febrero de 2019, se afirmó que una ola de langostas en Sudán y Eritrea se estaba propagando rápidamente a ambos lados del Mar Rojo a Arabia Saudita y Egipto. Según algunos expertos, esta situación se ha visto reforzada por los fuertes temporales que han golpeado estas regiones, lo que ha permitido la propagación. Una situación similar se observó el año 1961, indicaron los medios locales. Meteorito cae en el Cantón San Carlos, en una provincia de Costa Rica. Un meteorito brillante se observó sobre los cielos de Costa Rica el miércoles 24 de abril de 2019 por la noche y fue visto en varias partes del país. El objeto fue grabado y reportado desde varias localidades como en San Ramón, Quepos, en el Cantón San Carlos, entre otras regiones, y causó mucha expectación. Según informes de medios locales, el meteorito cayó sobre una casa en la localidad de Aguas Sarcas, en el Cantón San Carlos, provincia de Alajuela, perforando el techo de la vivienda. Residentes locales también afirmaron ver el brillante objeto caer del cielo y algunos incluso están seguros de haber escuchado estruendos, indican los medios. El objeto que cayó en la vivienda se encuentra siendo analizado por los expertos. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando.